Hola amigos estamos en un nuevo video para el canal Y, vamos a jugar mi tal King Juan. Bueno esto va a ser una serie, tratando de darle el veneno juaz juaz. Espero que les guste Y. Vamos a comenzar. Ya he visto como se juega y esta va a ser la primera parte no solo de darle el veneno, sino también algunas cosas más en esta serie, su comida acá toda latinoamericana. Vamos a bañarlo, no se ha bañado en 3 meses como yo. A la bestia chueque este wey ta levitando. Ta bien turbio wey, espero que no me llame un pinche numero acá todo del diablo acá tipo 452-666-XD. Vamos a ver que juegos malandrones tiene. A mira tienen el ñaquivir todo malandro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no, no! A la una, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.